Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3168 del 22 de octubre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super Chandra es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 8, 2, 7, 8. Repito, el número ganador es el 8278. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chancy. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.